En el interior del mercado municipal José María Morelos en Puebla, desde hace dos años en la florería Blanca Diseño para el Día de los Enamorados, se venden atractivos arreglos florales que salen de lo cotidiano, con precios que van desde 100 a 450 pesos. Dependiendo del tipo de flor y tamaño del arreglo, los jóvenes son los mejores compradores porque no escatiman en el precio. Para las creaciones de estas figuras se emplean principalmente flores conocidas como argentinas y yoco, en diversos colores, pero también se utilizan rosas, ave de paraíso, campanas de Belén, lilias y tulipanes. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.